Así es, desde Longaví, una fría mañana. Ayer tuvimos antecedentes delicadísimos de un testimonio que nos habló de los posibles orígenes del crimen de Emilio. Estamos esta mañana con Margarita, ¿por qué? Porque hay puntos que son necesarios aclarar, preguntar justamente por este conflicto que habría tenido un hermano de Emilio con otra persona de acá del sector. Y que según el testimonio, pudiese haber originado justamente el crimen de este joven de 12 años. Nosotros hemos preparado una nota, porque no es lo único que ocurrió, sino que también la población entera se unió en una marcha cerca de las 20 horas. Pero además, en la tarde, la familia tomó la decisión de caminar en silencio junto con sus vecinos. Las flores que habían sido entregadas a Emilio, fueron justamente dejadas en el lugar en donde fue encontrado, en el sector de los posones. Vamos a compartir ese momento, y luego estamos con Margarita para hablar justamente sobre los detalles del testigo que ayer nos habló. Lo que vamos a hacer ahora se hace generalmente en un programa de reportajes, probablemente. Por lo tanto, tenemos que tener el cuidado de que los antecedentes que vamos a conversar hoy día con esta persona que tengo frente a mí, son delicados, y los vamos a estar hablando en un programa en vivo. Por lo tanto, tenemos que ser cautelosos, tenemos que escuchar otra versión de la historia en el ejercicio básico del periodismo. Un testigo que decidió hablar un testimonio no conocido hasta ahora. Y yo asumo de que es parte de una venganza, que es un punto fijo, que claramente fue, obviamente, todo lo que dicen dentro del panel, que fue planificado, sí, pero con un solo nombre que es Emilio. ¿Podrá ser esto parte de la verdad en el caso de Emilio? ¿Tendrá contemplado la justicia investigar una lista nueva en un crimen que pareciera estar resuelto? Y que la gente también sabe, y todos hacen caso omiso, y todos se quedan callados, y lo entiendo por el temor que nos genera a nosotros como pobladores, de que en este minuto Chile está tan esparcido dentro de lo que es lo policial, no hay ningún resguardo, no hay cuidado de carabineros ni de la PDI hacia la gente dentro de una población o de una vía donde estemos viviendo. Nosotros ya no creemos en la justicia ni en carabineros. Por ende, mucha gente prefiere hacer lo que estoy haciendo yo, a lo mejor en silencio, detrás de cualquier cosa, porque si tuviéramos la posibilidad de que nosotros nos cuidaran o nos resguardaran como ciudadanos, créanme que a lo mejor mucho alzaría la voz, no solamente yo. Un crimen, una venganza, un conflicto previo que habría originado el ataque, ¿podrá ser esto un antecedente verosímil? Hay ahora una información de último minuto, recibimos un contacto de alguien que hasta ahora no ha hablado, que nosotros hemos tenido conversaciones con esta persona, pero en privado. Y me acaba de avisar de que se decidió a contar una parte de la historia que hasta ahora no hemos escuchado. En algún momento, cuando ustedes lo dispongan así, yo necesito trasladarme y poder juntarme con esta persona para justamente compartir ese testimonio. De esta forma nos informaba la fuente que había decidido contar su versión. Los conflictos previos, el supuesto tráfico de drogas, poco denunciado en estas cuadras. Y el miedo, el miedo a decir algo, que algunos comentan en silencio, pero nunca antes frente a un micrófono. Resulta dijo, hermano Emilio, vuelvo a repetir, fue uno de los más perjudicados dentro de esa riña que hubo hace unas par de semanas atrás o será pasado un mes. Y la persona que le dio al hermano Emilio en estos minutos está detenida. ¿Y esto sería entonces una vendetta por esa detención? Entendemos yo que está arriesgando varios años de detención por otro tipo de delito. Está arriesgando varios años de detención por este delito y otros más que se le suman. Dentro de eso estamos hablando de cosas más pesadas como el tráfico. ¿Cuál es la vinculación de los dos sujetos que están siendo hoy día investigados por la justicia y este sujeto que está hoy día encarcelado? Porque dentro de lo que uno al pasar de los años o va conociendo a través de la historia siempre el narco se ha hecho cargo de las personas más débiles. En este caso yo creo que para mí el más débil dentro de esto fue Emilio. Por ende el tipo que está preso hoy en día, que peleó con el hermano de Emilio mágicamente es amigo del que hoy está detenido por la muerte de Emilio, que es el mayor. Un enfrentamiento donde uno de los hermanos de Emilio resultó herido. Una pelea a cuchillos justamente en la entrada del predio donde se le perdió la pista al niño. El hecho ocurrido semanas antes habría desencadenado una serie de conflictos, los mismos que hoy despiertan las suspicacias. ¿Hay cierto temor en la población de tocar ciertos temas? Sí, yo quería ser funcionarios municipales y no me puedo meter en los casos que le pasó a Emilio. Para que se haga justicia con el Emilio y no puedo avanzar más. Un conflicto con personajes conocidos por todos, pero al que nadie se quiere referir por temor a caer en medio de un enfrentamiento que hasta ahora los mantiene atentos. Mientras ven sus calles vacías de los mismos niños que hoy se encuentran encerrados en sus casas. Fue mal porque igual aquí la población llevamos tres años y nunca había pasado esto. O sea, y espero que nunca siga pasando más porque igual ahora con mi hija tiene nueve años y los niños están todos acostumbrados de ir al potrero porque tienen más espacio para jugar a la pelota, tienen el río, entonces ahora con esto ya mamá, yo no voy más. Mi hermano tiene 15 años. Sí, pues mi hermano tiene 15 años que era amigo del Emilio también. Entonces quedaron con esto y quedaron todos totalmente así como para adentro porque algo así que pasa que el pueblo es como inusual, digamos. Sí, pues la vida, aquí la vida cambió. Lo único que espero yo como mamá y creo que todas las mamás es que no se olviden. Que esto no sea la triste noticia que fue y en una semana más ya nadie se acuerde de Emilio, ya nadie se acuerde de lo que pasó. Nosotros esperamos que Emilio no sea un número más y que no haya más Emilio, no haya más niños que estén sufriendo, que los maten, que los torturen, que los violen. Ninguno de los entrevistados se quiso referir al conflicto, pero reconocen la existencia de un problema más profundo, del que poco se habla frente a las policías y menos frente a las cámaras. Pero un antecedente vino al recuerdo. Había sido 24 horas antes cuando una mujer de espalda, en medio de nuestra transmisión, nos había hablado de una versión que solo después entenderíamos. ¿Por qué pensamos nosotros que fue planificado? Porque ellos se paseaban mucho por acá, andaban como en las tardes, como mirando. ¿Y no son del sector? Y no son del sector. De hecho mi hija me había dicho, me había comentado, Javier era de 15 años, me había comentado de que ellos cuando salían a andar en patineta, los veían ahí en una casa y que las miraban y se reían de ellas. Un día dijo, mamá, se rieron esos tipos que están ahí, pero no sé por qué, que era un grupito que estaba en el parque. ¿Podrá ser verosímil el antecedente para lograr explicar lo que con Emilio sucedió? Efectivamente, lo que observamos, estas calles vacías, se respetaron por un momento de gente, son grupos de personas que se van trasladando con las flores para Emilio, en camionetas, a pie también, justamente al sector en donde fue encontrado. Es este sitio, el mismo camino que habría recorrido Emilio el día de su desaparición. A poco menos de un kilómetro, el terreno que esconde aún las interrogantes. Una desaparición que se convierte lamentablemente en un caso policial más, o mejor dicho, un triste hecho que nos deja con un niño menos. ¿Cuántos más en el listado antes de legislar? Esperemos que ninguno más. Rodrigo. Es probablemente ese apoyo, es la comunidad la que está esperando justicia, y la que espera justamente, como decíamos en la nota, de que no nos toque vivir una experiencia, un niño menos. En un caso que ha remesido no solamente a Longaví, sino que a todo el país. Hay muchas consultas que queremos hablar hoy día con Margarita. Fue este mismo lugar, el lugar, el sitio que recorrió Emilio, pero además el sitio del conflicto, que hace alusión justamente testigo, que comenta como episodio el origen del crimen con Emilio. Cuéntenos dónde estamos, me imagino yo que al día de ayer fue un día especial, mucho apoyo de la comunidad, te queremos escuchar, primero saber cómo están como familia, han pasado algunas horas ya, ¿cómo está esto? Bueno, primero como familia no hay palabras para decir cómo estamos, o sea, estamos destrozados, estamos cada día asumiendo más lo que pasó, y haciendo más cerrado el círculo íntimo. ¿Qué fue la otra pregunta que me hiciste? No, primero saber cómo está la familia. Ha sido una despedida muy masiva, pero además dolorosa, y mezclado con la parte judicial, que es lo que más, yo me imagino, despierta la suspicacia y la interrogante en este caso. ¿Cómo está tu hermana, la madre? Mi hermana está con mucha pena, con mucho dolor, con mucha rabia, pero a la vez admiro su serenidad que tiene para llevar esto a cabo, si no es fácil, porque a lo mejor ella en este momento lo único que quiere es estar sola para llorar su dolor, y hay tantas muestras de cariño que se agradecen, que tú tampoco puedes decir cómo pasar este momento, porque nunca lo habías pasado. Mira, explicarle un poco a la gente, Margarita, dónde estamos, y con Waldo podemos mostrar un poco este sitio que probablemente usted lo reconozca, es la entrada a este potrero, como le llaman a este sitio, que es por donde transitó Emilio, pero además un sitio que ayer un testigo hacía referencia respecto de un conflicto. Hay una investigación hoy día, hay dos personas formalizadas por el crimen de Emilio, hay antecedentes muy duros que han tenido que usted asumir como familia, pero además hay interrogante respecto del móvil. Ayer escuchábamos a un testigo que plantea como móvil una situación de rencilla anterior, una situación de venganza. Ustedes escucharon esto, me imagino yo que se enteraron. ¿Cómo te tomaste primero esta versión, Margarita? Mira, Rodrigo, nosotros no la escuchamos al tiro, la escuchamos después, porque no coincidimos nomás, pero como me la tomé, con un poco de angustia y de rabia, ¿angustia por qué? Me angustió ver a alguien hablando del tema, sin, a ver, no tener base porque yo siento que sí, pues sí tiene base. ¿Hay parte de lo que dice que es cierto? Por eso yo estoy aquí. ¿Hay parte de lo que dice que es cierto? Sí, 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 hay parte. ¿Y hay otras partes que ustedes necesitan aclarar? Exactamente, o sea que necesitamos aclarar lo que nosotros sabemos. Yo no sé, yo no sé si es posible, porque probablemente la gente no recuerde muy bien lo que dijo justamente este testigo. No sé si tenemos extractos de lo que dijo que podemos pasar a revisar, o simplemente yo les comento, no sé, Tonka, Amaro, Sergio, me pueden ayudar ustedes para poder actualizar, ¿no?, a la gente respecto de esta versión. Absolutamente. Que es el testigo. Hay un compacto justamente, lo podemos revisar con la gente para que efectuemos, ¿no?, para que pongamos la cosa en orden y vayamos analizando las declaraciones. Ok, vamos. Me parece. Lo que vamos a hacer ahora se hace generalmente en un programa de reportajes probablemente. Por lo tanto, tenemos que tener el cuidado de que los antecedentes que vamos a conversar hoy día con esta persona que tengo frente a mí son delicados y los vamos a estar hablando en un programa en vivo. Por lo tanto, tenemos que ser cautelosos. Tenemos que escuchar otra versión de la historia en el ejercicio básico del periodismo. Yo he conversado en privado con esta persona que le estoy pidiendo que me mire a los ojos porque decidiste ahora contar tu versión. Algo que tú has observado. Bueno, la pregunta que planteaba Maru es básica. Pudo haber sido Emilio, pudo haber sido otros niños. Tu historia, al menos, tiene una dirección clara. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que tú crees? Yo creo que era Emilio. Un ataque directo a Emilio. A él, niño. Sí. ¿Por qué? Porque no es primer muchacho, no es primer niño que entra al potrero. No es primer hombre, ni es primera mujer. Va mucho a visitar al potrero. Va gente, de hecho, de pin y muchas veces al potrero. Y en alguna oportunidad hubieron algunas rencillas con familiares de Emilio. Y este tipo, precisamente, uno de ellos, que es el mayor, es amigo de Arnig, que está detenido en estos minutos, que está en la cárcel de Linares. Y yo asumo de que es parte de una venganza, que es un punto fijo, que claramente fue, obviamente, todo lo que dicen dentro del panel, que fue planificado, sí. Sí, pero con un solo nombre que es Emilio. ¿A qué te refieres con esta rencilla? Si me lo puedes hablar de manera bien general, para no caer justamente en detalles muy específicos. Hace una semana o pasado de un mes atrás, hubo una pelea en esta villa. Varios supieron de esa pelea. Hay varios que han callado esa pelea. Hay gente que a lo mejor sabe mucho más de esta pelea y se ha quedado un poco en silencio. ¿Qué tipo de pelea? ¿Una cosa de palabras, de puños? Puño, alma blanca, palo. ¿Alguien resultó herido? Sí, resultó herido, en este caso, el hermano de Emilio. Y entonces, eso es lo que generaría, según tu testimonio, un conflicto que es el origen de lo que ocurrió con Emilio. Eso es lo que entiendo, ¿no? Sí. De hecho, hay unas vecinas del sector que ellas se dieron cuenta unos días atrás, que este tipo estaba precisamente en el predio donde están los kiwis, haciendo un llamado telefónico, vía video, un video llamada, y preguntando si ese era el portero, si ese eran los pozones. Y mi pregunta es si él tenía todo premeditado con su pareja. ¿A quién le estaba llamando? ¿A quién le estaba preguntando si era el portero? ¿A quién le estaba preguntando si esos eran los pozones? ¿Rodrigo? A la persona que tú interpretas justamente, que está hoy día encarcelado. Es un conflicto, una pelea, en donde alguien resulta herido. Sí, resulta herido, hermano Emilio. Vuelvo a repetir. Fue uno de los más perjudicados dentro de esa riña, que hubo hace unas par de semanas atrás, o será, pasado un mes. Donde varios vecinos saben que ocurrió esa pelea. A lo mejor muchos vieron esa pelea y todos están guardando silencio. Y donde el hermano Emilio salió más perjudicado, y la persona que le dio al hermano Emilio en estos minutos está detenido. ¿Y esto sería entonces una vendetta por esa detención? Entendemos yo que está regando varios años de detención por otros tipos de delitos. Está regando varios años de detención por este delito y otros más que se le suman. Dentro de eso estamos hablando de cosas más pesadas como el tráfico. Y que la gente también sabe, y todos hacen caso omiso, y todos se quedan callados. Y lo entiendo, por el temor que nos genera a nosotros como pobladores, de que en este minuto Chile está tan esparcido dentro de lo que es lo policial. No hay ningún resguardo, no hay cuidado de carabineros ni de la PDI hacia la gente dentro de una población o de una vía donde estemos viviendo. Nosotros ya no creemos en la justicia ni en carabineros. Por ende, mucha gente prefiere hacer lo que estoy haciendo yo, a lo mejor en silencio, detrás de cualquier cosa. Porque si tuviéramos la posibilidad de que nosotros nos cuidaran o nos resguardaran como ciudadanos, créanme que a lo mejor mucho alzaría el agua, no solamente yo. Y aquí todos sabemos que dentro de esta vía hay cosas que están pasando y cosas que son inusualmente malas. malas para los hijos que vienen recién creciendo, estamos hablando de jóvenes de 10 años, 11 años, 12 años, y así para arriba. Y el tráfico se está viendo a menudo y está escrito y plata. Todos saben, todos saben que se está traficando dentro de esta vía. La vinculación dentro de este tipo que está detenido hoy en día es porque él trafica, él vende. Él no es primera vez que está detenido. Ellos poseen de un abogado que ellos entran y salen a los dos o tres días, sin importar lo que ellos tengan que pagar. Y este último hecho fue la pelea con el hermano de Emilio. Y fuera de eso, atribuible a eso, ya le hicieron un allanamiento en su casa en el cual fue encontrar armamento, droga, y hablamos de coca, marihuana. Explíqueme algo. ¿Cuál es la vinculación de los dos sujetos que están siendo hoy en día investigados por la justicia y este sujeto que está hoy en día encarcelado? El mayor es amigo del que está hoy en día detenido. Y ahí establecer entonces el por qué finalmente la familia de Emilio es singularizada. ¿Por qué? ¿Qué vinculación tendría verdad o qué vinculación tendrían como víctimas del narcotráfico? ¿Por qué la figura de Emilio? Porque dentro de lo que uno al pasar de los años o va conociendo a través de la historia, siempre el narco se ha hecho cargo de las personas más débiles. En este caso yo creo que para mí el más débile dentro de esto fue Emilio. Por ende el tipo que está preso hoy en día, que peleó con el hermano de Emilio, mágicamente es amigo del que hoy está detenido por la muerte de Emilio, que es el mayor. Y les vuelvo a repetir, hay más niños, hay más jovencitas, hay mujeres adultas que visitan el cepotrero, que se van al cepotrero, que van a los pozones. ¿Por qué Emilio? Mira, las suspicacias surgen justamente porque la justicia está haciendo su trabajo. Hay cinco meses para que puedan resolver qué es lo que ocurrió justamente con Emilio. Estamos con Margarita para poder resolver justamente lo que observábamos, lo que compartíamos, fue esta declaración inesperada. Estábamos al aire cuando a mí me llegó un mensaje y esta fuente dice necesito hablar con ustedes. Compartimos el extracto de lo que declara. Y aquí hay dos cosas puntuales de lo que plantea. Que es justamente lo que vamos a hablar con Margarita. Uno, un problema de drogas. Un problema de drogas que no afecta evidentemente a la familia. Y es eso justamente la segunda parte que hay que aclarar. Vamos por puntos, expliquémosle a la gente que está sumándose a nuestra sintonía dónde estamos. La villa está a nuestra espalda. Es justamente por esta avenida por donde venía caminando, pasada las 5.30 de la tarde, Emilio. Él camina junto a sus mascotas, ingresa hasta este potrero, que es donde finalmente se le pierde la pista. Es encontrado el día viernes cerca de las 7.20 de la mañana en un sector que se le llama el sector de los pozones. Es en ese mismo lugar en donde ayer también los vecinos depositaron las flores, como un último homenaje a este vecino de solo 12 años. Y es además, este mismo sitio, es este mismo lugar en donde ocurre la pelea. La pelea que habla el testigo. Ahora, yo preguntarte, Margarita, de partida, háblanos sobre este conflicto. ¿Existe el conflicto? ¿Existió esa pelea? ¿Es verdad eso? Sí, sí existió. ¿Existió entonces? Sí. ¿Dentro de lo que nos dice el testigo entonces, ese conflicto con armas blancas? Sí, sí existió. Cuéntenos, aquí mismo ocurrió, ¿no? Sí, aquí. Porque en este periodo, es que yo no tengo exactamente, sé que aquí, porque aquí todos los de la villa, mis vecinos, todos supimos. ¿Cuándo fue? A ver, eran unos dos meses más o menos. ¿Dos meses? Sí, sí. ¿Era de noche? Cuéntanos un poco. No, fue una pelea, la verdad que, mira, mi sobrino se agarró con una persona específica, no voy a dar nombres, porque no quiero perjudicar a nadie, tampoco quiero ser irresponsable. Fue simplemente una pelea, porque tú sabes que cuando uno se toma un traguito se pone más choro, y él entró, mi sobrino es un poco, tiene un poco, es alterado. Entonces entró, se iban a tomar unos tragos y empezaron a discutir. ¿En este mismo sector, aquí en la calle? Sí. ¿No estaban adentro de una casa, nada? No, 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 no. ¿En este sector se encuentran? En este sector se encuentran. Pero tampoco, no quiero darte detalles, pero... No te preocupes, si no quieres darte detalles. Pero, o sea, se encontraron en este sector, discutieron, mi sobrino se enojó, empezaron a discutir, empezaron a salir los palos y listo, le pegaron, porque el otro gallo era más fuerte. ¿Resultó herido? ¿Resultó herido? Sí, resultó herido, resultó con una puñada en su mano, que lo tuvo... ¿En la puñada? Lo tuve en el hospital, sí, lo tuve en el hospital, de hecho lo operaron, y por eso anda con su mano, por eso dicen que todavía está vendado. O sea, fue grave. Sí, pero también quiero aclarar que ayer este chico que habló, dijo, o chico, chico, chica, no sé quién será, pero dijo que era prácticamente como que nosotros los vecinos teníamos oculto eso. Jamás lo hemos tenido oculto porque eso pasó y la villa se despobló también en ese momento para ir a ayudar a mi sobrino. O sea, todos apoyaron evidentemente la familia de tu familia. Exactamente, no apoyaron ni fue algo que llegó carabinero, o sea, no es una pelea así como que hubiese estado escondida. Margarita, y lo otro que me gustaría aclarar, que yo sé que es importante además para la familia, que lo dijo el testigo, pero creo que es importante destacarlo. En ningún momento se habló de que ustedes están involucrados en problemas de droga, sino que hablaron justamente de que esta otra persona tiene problemas de droga, ¿no? Rodrigo, sí, nunca se habló, a lo mejor al final, si tú lees, si tú analizas, pero también tienes que entender que la prensa está para un país, para un país entero, y que toda la gente no entiende, como a lo mejor lo puedes entender tú, que eres el periodista, o lo puedo entender yo, porque a lo mejor sé la otra parte. Por eso hay que aclararlo. Exactamente, por eso quiero aclararlo, porque resulta de que ante el país, porque nosotros, aparte de estar con un dolor inmenso, la gente nos empezó a llamar y nos empezó a decir, oye, vean la tele, vean el 13, porque lo están dejando como traficante. Nosotros... Entendieron que el testigo estaba involucrándolo a ustedes con problemas de droga. Así se entendió para el público. Entonces, terrible, porque hay... Por eso hay que aclarar. Exactamente, lo que yo quiero aclarar es que sí hubo un conflicto con una persona que en este momento está detenido, pero fue un conflicto... Es esa persona la que tiene conflicto con droga. Exactamente, yo no sé, no te puedo asegurar que él tenga conflicto con droga, porque eso es de fiscalía. Además nosotros, con esa persona que están vinculando a mi sobrino, es una persona que nosotros lo conocemos desde siempre porque vive por acá. ¿Me entiendes? Entonces, no es que nosotros no lo conozcamos, entonces tampoco podemos meterlo en eso, porque es otro tema. Evidentemente, es un problema judicial que él tendrá que resolver. No es por nosotros.